I am Minjue, I am happiness, I am gratitude, I am peace, I am Minjue. ¿Qué es Minjue en este momento presente? Cuando tu conciencia se enfoca en sí misma, puedes darte cuenta del estado de tu conciencia con claridad. Esto es Minjue. Podemos sentir que en nuestro interior hay un observador. Nosotros estamos observando muchas cosas. Pero cuando el observador se da cuenta de sí mismo, se enfoca y es el mismo, esto es Minjue. Habitualmente, nuestra conciencia, el observador interno, se enfoca en el mundo exterior. Usamos los ojos, los oídos, para observar las cosas del mundo exterior. Cuando practicamos algo como el yoga, como el chikun, cuando practicamos Mindfulness, nuestra conciencia regresa adentro para observar el interior del cuerpo. Quizás puedas sentir las sensaciones del cuerpo con claridad. Por ejemplo, podemos sentir con claridad la respiración en el interior del cuerpo. Podemos sentir el fluir del chi. Pero ahora, la conciencia entra poco a poco y observa un nivel profundo. Observa las emociones. Observa tus pensamientos. Estos son niveles más profundos. Pero todos estos no son lo que llamamos Minjue. Ve. Cuando observamos todas las cosas que suceden en el cuerpo, tus emociones, pensamientos, y continúas sintiendo que allí está el observador, está bien. Entonces, no nos importa nada de eso. El observador regresa amablemente a sí mismo. Se observa a sí misma. Es él mismo o ella misma. Y si puedes sentir que tu observador está claro, ese estado es Minjue. Cuando entras en este estado, esto significa que tú has sido más allá de los apegos al mundo exterior y a las sensaciones del cuerpo, a las emociones y a los pensamientos. Ya has ido más allá de tu marco de referencia. Y tú estás solo en el observador puro. Tú no estás en nada más. Cuando vas más allá de todo eso, naturalmente, vas a ir más allá de todo tipo de bloqueos creados por todo tipo de apegos. Y también vas a ir más allá de los miedos. cuando tú entras en este estado, sientes que es muy apacible, muy relajado, muy libre, muy armonioso. Estás en un estado de completud totalmente despierta. Así que ese estado significa que hemos accedido a la fuente interna de la vida. No seremos controlados ya por el cuerpo, por los patrones de pensamiento, ni por el mundo exterior, ni por nada. Ese estado es muy bueno para la vida. En ese estado, el potencial de nuestra conciencia se desarrolla y se vuelve más poderosa. Internamente usamos ese nivel de conciencia para ir a través del cuerpo y podemos transformar el cuerpo de Chi de forma muy profunda y muy fuerte para gestionar nuestra vida como maestros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!